Dio Garza, también conocido como Dio Oshky, los invito a ver mi entrevista con Paper Room y espero les gustó mucho. Les mando un abrazo. Empecé con la música ya en serio. Pues yo creo que cuando tenía más o menos como 16, 17 años, que empecé a darme cuenta que había mucha gente que hacía toda su vida con la música, ¿no? Y para ese entonces yo disfrutaba tanto tocar como escuchar, pero fue durante esta época que más o menos me di cuenta de que yo me quiero dedicar a esto, de que sí me lo quiero tomar muy en serio. Entonces empecé a tener pues las bandas así como en secundaria y poquito a poquito nos fui adentrando y digo todo así como de picando piedra, rascándole, tocando un chorro de puertas, ¿no? Y para entender cómo funcionaba todo y buscar oportunidades porque eso sí es algo que aprendí afortunadamente muy temprano cuando había empezado mi aventura en la industria de la música. Que pues si tú no te estás moviendo, o sea, es muy difícil que vayas a salir. Entonces eso me empezó a gustar un chorro, el hecho de conocer personas, de buscar oportunidades, de descubrir, o sea, qué tantas opciones y qué tantas cosas son posibles dentro de la industria del entretenimiento. Y eso es una de las razones que me mueven principalmente ahorita a mí, tanto la parte creativa como la parte de cómo funciona la industria, a mí me encanta. Y ya cuando estaba entrando a carrera, después de, como te comentaba, ¿no? Que tenía así como bandas en secundaria, hay bandas en prepa y así como que, pues, todas las experiencias de estar tocando en vivo y de ir mejorando, escribiendo y componiendo y todo esto. Esto fue allá en prepa, que junto con un amigo que se llama José Andrés Llunes y Álvaro Rodríguez. Con esos amigos empezamos una banda que se llama, que se llama Los Insurgentes, porque sigue vigente y es uno de mis proyectos principales ahorita. Entonces empezamos Los Insurgentes cuando estaba entrando a carrera. Este, con, éramos Luis Anzaldúa, José Andrés Llunes, Álvaro Rodríguez. Se salieron Luis Anzaldúa y Llunes hace tiempo y ahorita, este, como los conformamos, Marco Garza y Coberra, Álvaro Rodríguez y yo. Y te digo, ya con Los Insurgentes fue como que el primer proyecto donde realmente empecé a darle súper en serio, ya con una mentalidad más madura y con mucho más conocimiento detrás de lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Y, y ese proyecto, pues te digo, o sea, me, me ayudó a, me ayudó a aprender un chorro, sigo aprendiendo bastante. Y fue durante este 2020 que también, que, 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 fue cuando me animé a sacar algo mío bajo, bajo, bajo Niborsky. Este, porque era un proyecto muy, es, es un proyecto muy personal, muy íntimo, que, que surge a través de la, de la pandemia. O sea, estar tanto tiempo aislado y, por ejemplo, Los Insurgentes, pues no hemos tenido la oportunidad de estar tan activos como nos hubiera gustado estar este año, por el distanciamiento social y que hay en sus casas y así. Entonces usaba mucho este tiempo como catarsis y, y componer y escribir por, por mi cuenta, como cosas muy personales. Y, al final de cuentas, pues, pues, es tener estos dos proyectos, ¿no? El proyecto solista y tenerlos insurgentes y estar, este, pues, me, o sea, ir creciendo con, con los dos, ¿no? Son, son, yo, yo siento, es que yo no lo veo como una cosa de que es una o la otra o es una pelea de, o sea, sí, más bien, yo creo que ambas cosas se complementan. Y, si tienes dos proyectos que sabes aprender al mismo tiempo, eh, nada más, o sea, al crecer uno crece el otro y los estás beneficiando, este, constantemente. O sea, siempre he sabido que en algún momento que ya, como que tener mi nombre de solista allá afuera, porque yo lo veo como, pues, tener una puerta abierta para colaborar con un montón de gente, ¿no? O sea, que, que al final del día lo que más me gusta hacer a mí es, es colaborar con gente, este, conocer a más personas, trabajar y hacer proyectos juntos. Y, o sea, tenía la intención de tener un proyecto solista, sobre todo por eso, para saber que si quería hacer un disco, un EP o una canción con alguien más, este, podía tener esa libertad como que de hacerlo, este, por mi cuenta, ¿no? Pero, pero, pero la verdad no se había prestado el momento y que bueno que nunca la había, por decir, nunca la había forzado en hacerlo, porque no hubiera sido algo orgánico, no hubiera sido algo natural. Y este año se vio, o sea, se vio porque, pues, básicamente he pasado la mayoría del año por cuentas en la banda, entonces, las experiencias y tanto, tantas cosas que he vivido yo en lo personal del 2020 y al igual que muchas personas, ha servido para, como catarsis, ¿no? O sea, para, como introspección y ver todo lo bueno, ver todo lo malo, valorar, aprender momentos muy, muy tristes, momentos muy felices y todo eso, pues, fue lo que, lo que me fue guiando a escribir este disco, ¿no? Escribirá El Despertar y, bueno, Películas Mentales es la primera canción que sale y es una canción, pues, muy, es como el lado triste del disco, no quiero decir que todo el disco es así como tan crudo, pero sí es una parte importante, porque al tener de cuentas es algo muy humano, es algo muy humano sentirse así de vulnerabilidad, sentir esa tristeza, vivir en la ansiedad, vivir en la depresión y, y es algo que mucha gente está pasando y más este año y es importante hablar de eso, entonces, Películas Mentales es una canción que refleja esa parte del sentir humano, pues, tiene como un tinto muy melancólico, es muy orgánico, es una canción como muy minimalista, que también fue parte importante de lo que fue este proceso, ¿no? Porque algo que, que, que era como una de las metas del principio para este disco El Despertar cuando estaba trabajando, empezando a trabajar con mis dos colaboradores, este, Manny Montoya y Memo Llanos, que entre los tres hemos llevado este disco para, para adelante. Una de las metas que teníamos jugando con la realidad que tenemos es que no teníamos el lujo que hemos tenido en los últimos años de estar trabajando en un estudio, o estar trabajando con un chorro de equipo, o sea, esto era como que back to basics, tenemos que hacer lo mejor con la materia prima, que son las canciones, necesitamos que lo más importante al final de cuentas sea la emoción de la rola, porque, este, teníamos la meta de que vamos a trabajar con lo más mínimo, vamos a trabajar con lo que tenemos en nuestras casas y vamos a, o sea, no lo vamos a ver como una limitante, sino vamos a verlo como un reto, como un experimento. Los próximos meses sí vamos a estar lanzando, este, varios sencillos también, tomando todo en cuenta esto de que, pues, es un nuevo proyecto, de que queremos dar lo más a, a conocer poquito a poquito, y luego, como quien dice, desmenuzarlo para que no sea, pues, o sea, también yo creo que es mala estrategia como lanzar un disco completo siendo un artista nuevo, sin, sin darlo, darlo a conocer poquito a poquito, es como una oportunidad desperdiciada, creo yo, o sea, no lo digo tanto porque, ah, y no va a tener el texto comercial, no es por ese lado, sino es más bien por el lado de que, pues, si tienes tanto material que dar, de que, pues, queremos que, que pueda llegar a muchas personas, ¿no? El disco, el despertar, son, son diez canciones, este, con estas canciones que estuve escribiendo durante esta pandemia, eh, tal cual son muchas temáticas como, de cosas que, 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 que he sentido durante, durante este año, ha sido algo como muy íntimo de, de, de catarsis, este, y es, es el despertar porque es como llegar a, a ese momento donde vamos a estar otra vez viendo, viendo la luz, ¿no? O sea, por ejemplo, películas mentales, es una canción muy triste, y hay canciones muy tristes dentro del disco, pero, justamente, el propósito de, de, del disco como contexto, en, en total, es como llegar a ese punto, es, por ejemplo, esa noche obscura del alma, como las, como las, como las, mariposas que antes de salir a volar, estarán en capuzo y estarán encerradas, ¿no? Y, si tú las ayudas a salir, este, no van a aprender a volar, este, y si no tienen esos momentos de tormenta en su vida, no, no van a, 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 poder brillar, eventualmente, yo creo que ese es un proceso superhumano, es un proceso que muchas personas han vivido este año, no, no quiero decir que todas, porque siento que a lo mejor muchas personas, pues, fue un año frustrante y ya, pero siento que para muchas personas fue un año como muy, de mucho aprendizaje, de mucha introspección, y eso es lo que el disco representa, ese, ese, como paso de, de la noche a la mañana, y, por ejemplo, hay, pues, temáticas como películas mentales, que son como pasar por todos estos momentos de, de ansiedad, de depresión, cómo estar pasando ese momento, por ejemplo, que vimos en marzo aquí en México, de que es el choque de, que nuestra vida se puso en pausa y cambió de repente, y luego, de que cómo te vuelves a levantar, de que qué es lo que importa, que son las cosas que realmente tienen valor, eh, cómo mantienes ese optimismo, este, porque yo he vivido, por ejemplo, el disco ahorita en, en esas, como dos partes, ¿no? De que la parte donde todo, o sea, donde todo te está deteniendo y te sientes encerrado, te sientes atrapado, no le ve salida, y cómo vas a llegar eventualmente a regresar a esa luz, a eventualmente despertarlo. No quiero decir fecha exacta, porque luego, digo, es contraproducente, pero es enero, o sea, va a ser finales de enero, principios de febrero, este, y, y, y esa es como, una de las, de las cosas que, que más tengo en mente ahorita, ¿no? De que, bueno, si en un momento empecé a sacar música, ya no voy a parar de sacar música, porque ha sido una de las lecciones que me ha dejado este año, que lo que más me gusta es componer y, y, y lanzar canciones, entonces, un momento, cuando ya empiece a lanzar, este, lo que, lo del despertar, ya no voy a, vaya, no va a haber tanta pausa. O sea, películas mentales salió ahorita en noviembre, queríamos sacar algo este año, queríamos sacar algo en el 2020, como para este tipo de soft release, como que empezar a dar a conocer el proyecto, pero, para ya estar allá afuera, por el 2020, pero realmente se viene con fuerza durante todo el 2021, y no solo este disco, o sea, es empezar a lanzar este disco y, o sea, como te mencionaba ahorita, de que, ya traigo como que el mindset de lo que sigue, tratando de balancear el no, adelantarme antes de, el no correr antes de empezar a caminar, este, porque también es algo súper acertado de este año, ¿no?, que, que no puedes estar viendo al futuro, si no tienes que estar como que viviendo bien el presente, porque, pues, es un día a la vez, pero también es como, para mí no es de que este disco, ya, o sea, quiero hacer mucha música, eso es lo que, eso ha sido mi motor durante este año, y, y es, y es mi motor ahorita, o sea, está haciendo mucha, mucha música, entonces, el siguiente sencillo se llama Postales, va a salir a principios del 2021, y a partir de que salga, ya, por un buen rato no voy a dejar de, de, no voy a dejar de lanzar música. Entonces, digo, quisiera pensar que, para ese, para verano, el 2021, ya voy a estar tocando en vivo, pero, probablemente no sea el caso, este, la verdad, yo, por ejemplo, no, 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 por ejemplo, en cuanto a, a Dios, que no lo he estado tocando en vivo, de que ni a streaming ni nada, porque, pues, es algo muy nuevo, y no me quiero adelantar, y no quiero como que, hacerlo por hacerlo, entonces, en su momento indicado, este, si las, si la situación todavía no permite, este, este, tocar en vivo, yo creo que sí voy a estar haciendo algo para presentarlo, en, en, en formato, en vivo, a través de, de plataformas, buscando alguna forma interesante de, de hacerlo, ¿no? Bueno, o sea, lo mismo, muchos, mucha, mucha música, porque, también, de la misma manera en que yo estaba trabajando, de que, por ejemplo, mi música, también hemos estado trabajando con mucha música, de insurgentes, y también, ahorita, ya que, la situación ha permitido, un poquito a poquito, este, abrir la posibilidad de estar, metiéndonos a, a grabar, y cosas así, digo, en formatos muy diferentes, a los, a los anteriores, porque, pues, ahorita no estamos haciendo el estudio, de que, ah, sí, vamos todos a, a grabar, sino como que, ya es como, una persona con el ingeniero, y, todo este rollo de que, por separado, diferentes sesiones, no todo en un día, o sea, ha estado raro, pero, sí, ahorita, más, a final de año, hemos tenido la oportunidad de volver a, a, a grabar música, aprovechamos para componer durante, mediados del año, para escribir mucha música, música, entonces, acabamos de lanzar, un sencillo, ahorita, en diciembre, que se llama Realidad, y vamos a empezar a lanzar otra vez, igual que, que con Diego Oshki, o sea, a principios de año, tiene mucha música, insurgentes, todo el año, Oshki, arroba, Diego Oshki, de hecho, es algo que habíamos platicado la vez pasada, que, que yo, yo me presento, yo soy Diego Garza, nada más que, llega un poquito tarde a la repartición, de, de, de nombres, entonces, hay demasiados Diego Garzas, en, en el mundo, y, y Diego Oshki, es el apoyo que tengo desde, desde primaria, y mis redes sociales, siempre que las abría, a veces ponía Diego Oshki, o sea, cuando abrí Instagram, y Twitter, y así, todo, la ponía Diego Oshki, entonces, ahorita, que está, empezó a sacar esto, y yo quería sacarlo como Diego Oshki, pues, ¿sabes qué? Realmente no tiene caso sacarlo como Diego Oshki, porque, es un nombre extremadamente común en México, y, vaya, voy a estar, hundiéndome antes de estrenar el proyecto, entonces, no me lo tomé muy en serio, y, este, es con, es de Oshki, y con Insurgentes, pueden encontrarnos en todas partes como insurgentes.mx. Estén al pendiente de, de, pues, todo lo que vamos a estar haciendo, este, siempre es un placer que nos escuchen, que nos dan la oportunidad de, sí, de que, de que seamos parte de su día, porque sabemos que, con tanto contenido, con tanta música, con tantos videos, con, tantas cosas que nos aturan todas las redes sociales diariamente, a veces es muy difícil de que, dar tres minutos de tu tiempo para escuchar a una nueva banda, a un nuevo artista, o algo así, pero, vaya, este, si cuento más el tiempo de escuchar a Diego Oshki o a los Insurgentes, lo agradecemos muchísimo, muchísimo, y es de muchísima ayuda, sobre todo este año, que, de eso, estamos tratando de mantener a flote los proyectos, ¿no?, de hacer música, de compartir música, entonces, no solo conmigo, sino en general, con tener la oportunidad de, de escuchar y compartir un proyecto nuevo que sea de su agrado, no lo ven a pasar.